Lo que más ha provocado una gran molestia y yo diría indignación en la opinión pública del país pues ha sido su falta de deslinde entre el crimen organizado y el papel del gobierno de la república para garantizar no solamente el respeto a la ley y a la seguridad sino para tratar de evitar lo que ha ocurrido hasta la actualidad en la cual pues ha logrado una hegemonía el crimen organizado en más de la mitad del territorio nacional y que de alguna forma esto ha inducido a que México viva una etapa de terror. La evidente persecución que se ha originado a través de un verbalismo que se ha incrementado cada día en las conferencias mañaneras en el que lo mismo se ataca a los periodistas que a los empresarios que a los intelectuales que a quienes tienen una actividad vinculada con las actividades culturales o con las actividades científicas La realidad es que los mexicanos nunca supimos de qué se trataba la cuarta transformación una etapa que fue la primera el revanchismo, la segunda la persecución y la tercera el terrorismo se supone que el presidente representaba a la corriente de la izquierda sin embargo la llamada corriente de izquierda se expresa en una crisis en la cual no hay una claridad respecto a lo que se entiende por la izquierda Cuando se habla de la izquierda no entendemos si con ello se pretende identificar el nacionalismo o bien si la palabra socialismo se elude por razones de carácter digamos estratégico lo importante está es que tampoco se pudo determinar en esos cinco años de ejercicio del gobierno actual pues cuál era su verdadera ideología cada una de las acciones que se fueron asumiendo pues fueron poco a poco orientadas expresiones que daban origen a la interpretación de que había una evidente intención de concentración del poder y que de alguna forma también pues configuraba la actitud de un nuevo régimen que tenía como base la centralización y al mismo tiempo con rasgos no solamente de una dictadura sino que por otra parte pues llegaba a extremos de que era sumada las determinaciones que el presidente asumía en contra de varias instituciones pues empezando por eliminar todas aquellas que conjuraban las bases de apoyo al desarrollo social